Hasta el Liceo Industrial llegaron alumnos y apoderados de distintas escuelas para recibir los computadores que les otorgan los programas Yo Elijo Mi PC y Me Conecto para Aprender del Ministerio de Educación. Son 1.275 estudiantes de séptimo básico los que recibirán estos equipos. La herramienta fue especialmente valorada por los padres que acompañaban a los escolares. Es bueno, es una buena herramienta y bueno, espero que mi hija luce bien para estudiar, saber que tiene que hacerlo así. Es una buena ayuda, la verdad, para varias familias yo creo. Un apoyo muy importante para la educación y feliz, feliz, sobre todo ella que la esperaba hace dos años más o menos, así que una motivación extra para su estudio y todo, así que feliz. Bueno, un privilegio porque ella no tiene computador, así que se le va a hacer más fácil para las tareas del colegio. Los computadores portátiles incluyen un año gratis de internet y 81 recursos instalados para apoyar el aprendizaje de los alumnos. También se entregaron accesorios para estudiantes con necesidades educativas especiales.